Hola amigos de Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Le vamos a dar vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Vamos a ver cómo estás espiritualmente, cómo está tu interior, qué es lo que viene para ti, qué es lo que traes de vidas pasadas y cuál es el consejo de tus ángeles. ¡Comenzamos! Leo, mensaje que dejan los maestros, dice así. No te sientas culpable por el trono que has o que tienes hoy presente. No te sientas culpable donde estás sentado, donde estás en este minuto. Hay una sensación o estás viviendo algo muy hermoso o estás camino o a puertas de lograr aquello que tanto quieres, pero te sientes culpable. Probablemente algo pasó entre medio que te hace sentir culpable y no estás disfrutando lo que tanto te ha costado. Probablemente estás llegando a la cima, probablemente estás en un puesto ejecutivo, avanzaste, te ascendieron. Probablemente estás pasando un buen momento personal, profesional o amoroso, etc. Pero sientes una culpa de por medio. Probablemente tuviste la discusión con alguien, alguien te dijo algo o tú misma o tú mismo te trataste mal y estás como con esa culpabilidad que viene de la mente. Y si fue por parte de terceras personas, de la mente salió esa información y la dijo obviamente por su boca. Pero siento que aquí hay algo, antes de ver las cartas, aquí hay algo que la mente está haciendo creer a Leo de que es culpable de estar disfrutando o de estar donde ahora estás presente. Eso lo vamos a descifrar ahora con las cartas. Vamos a comenzar con el tarot 8C porque vamos a ver cómo estás interiormente. Vamos a ver para analizar este mensaje que dejaron los maestros. Bien, cayó harta información. La primera carta tenemos la fuente. La fuente me está diciendo de que estás en un periodo fértil de tu vida, donde lo que haces, donde lo que inicias, lo que siembras, lo que inicias y comienzas, tiene un fruto rápido, tiene una rápida bendición. Para otros Leo, en el proceso que están es en lo siguiente. Ves que el inicio de un proyecto o el inicio de algo, de una relación, de un trabajo, es rápido. Pero también te has dado cuenta, porque eres consciente de ello, de que hay un tiempo, hay un proceso donde el resultado lo vas a ver probablemente hasta tú sepas. Quizás el resultado lo voy a ver en cuatro meses o en tres meses o en dos semanas. El tiempo tú ya hasta lo percibes, porque eres tan consciente en dónde estás hoy en día y de lo que estás disfrutando o de lo que estás viviendo. Y si es un problema o es una situación un poco melancólica o triste, también sabes dónde estás. Eres consciente. Entonces, para unos Leo están en un proceso acelerado porque quizás ya venía con retraso tu proyecto, entonces iniciaste algo y el fruto está muy rápido. O dijiste algo y se te cumplió al otro día. Para otros Leo, hay un proceso de iniciación rápido, pero sabes que el resultado va a tener un tiempo determinado, que está en gestación. Vamos con la siguiente carta. Tenemos la carta del valor. ¿Dónde vayas? ¡Wow! Son cartas extraordinarias. Es tanta la luz que estás transmitiendo desde tu interior hacia tu exterior que lamentablemente hay oscuridad a tu alrededor. Dentro de... Perdón. Hay oscuridad a tu alrededor en personas. ¿Qué significa esto? Lo explico porque me lo están mostrando. Me muestran a Leo en el centro y alrededor hay mucha gente observándote, mirándote. Pero esa gente yo no la veo con luz. Yo la veo opaca. Las veo en oscuridad. Obviamente tenemos siempre a nuestro alrededor gente que tiene mucha luz, gente que es muy emprendedora, gente que es muy iluminada, etc. Pero también tenemos gente que viene con un proceso más lento, que son nuestros hermanos, pero que no saben la luz que llevan por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay gente que te mira con tristeza, no por lo que eres, no por tu éxito, sino por la tristeza que ellos llevan por dentro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá en este momento? Tú estás en el mejor momento interno porque estás irradiando la luz interior. Estás con todos tus valores al máximo, a flor de piel. Tú sonríes y llenas el espacio donde estás. Tú levantas la mano, iluminas y llamas la atención de todo el mundo. Pero si tú te fijas a tu alrededor conscientemente y ves mucha tristeza, no es porque tú estés haciendo las cosas mal o no es porque tú seas culpable de lo que a ellos les pasa, sino que tú estás viendo la tristeza de tu hermano. Eso es lo que a ti te están mostrando. Que ahora que tú estás en luz, que eres luz y lo estás reflejando en distintas formas, o que se está dejando ver esa luz interior ya porque hasta por tus poros está saliendo toda esa luz porque es una luz muy intensa, ilumina o ayuda a quien te mira con tristeza. Porque siento que ese es el espejismo tuyo. Esa persona que te está mirando con tristeza, con amargura o con esa sensación de decir ¿por qué yo no? O ¿por qué yo no tengo lo que ella tiene o lo que él tiene? Es tu reflejo porque así estuviste en algún momento. Así pasaste, o esa fue la manera de llegar a la cima, de llegar a esta luz tan potencial que tienes hoy en día. Entonces es un espejismo el que estás viviendo probablemente. No es que la gente te tenga como envidia o te está tirando mala energía. Se puede malentender, obviamente, porque tus ojos están viendo algo y tú lo puedes interpretar. Todos los leos lo van a interpretar de diferentes maneras porque somos seres individuales. individuales, pero el maestro te está explicando qué es lo que está ocurriendo. Ahora tú ya estás en tu máxima luz, pero no te olvides qué fue lo que te llevó a alcanzar esa máxima luz. Porque en algún momento, dice el maestro, tú también estuviste en esa oscuridad. Y llegaron ángeles, llegaron guías, llegaron personas a ayudarte, te sacaron de ahí para llevarte a tu centro, a lo que tú realmente viniste a este mundo. Pero ahora estás en tu máxima iluminosidad y eso no es pecado. Eso no es pecado. Al contrario. Ahora tú tienes la oportunidad de enseñar, de dirigir y de guiar a tus hermanos que están en esa falta de luz. Luego tenemos la intensidad. Excelente carta. Tienes una energía potencial. Estás en tu mejor momento interior. Aprovechalo. No te sientas culpable. Aprovecha el día al máximo. Agradecele a Dios todo lo que estás viviendo. O agradecele al universo en quien tú tengas la fe puesta, en quien tú creas. Tienes una fuerza y una intensidad. Esta carta es la carta del fuego. Hay una... Y justamente tu elemento es fuego, Leo. Entonces hay una activación muy intensa. Estás muy apasionado. Estás muy intenso. Estás con ganas de hacer un todo. Ordénate un poquito. No te vayas con la intensidad al máximo porque de repente puede llegar ahí el ego. Entonces, ordena bien. Distribuye bien esa fuerza y esa energía. La vas a necesitar. Tienes que ir... ¡Wow! Y con esta ya sellamos de una manera... Tienes que distribuir muy bien lo que vas a hacer porque la intensidad de tu interior es fuego. El fuego activa, ilumina. Por eso estás... Mira, eres luz y eres fuego. Te salen dos cartas fuertes. La fuente y la intensidad, fuego. Mucha luz intensa. Y la carta del valor es todo lo que tú has extraído de esta vida hasta la edad que tienes. Y esa es la luz que estás expandiendo y esa es la luz que están viendo los demás. Y mira con la carta que sellamos esta primera parte, Nueva Visión. Desde lo más bajo que hayas vivido en esta vida, tú ya te has levantado. Ya no hay motivo de queja. Ahora ya estás parado. Estás mirando hacia el universo. Estás mirando hacia arriba. Vas a tener una conexión con el universo muy mágica, muy rápida. Todo lo que pidas al universo se te va a dar. No importa si no llega hoy mismo. Y si llega el otro día, bendito sea, bendito Dios. Pero si se demora, ten por seguro que el universo ya te dijo que sí. Porque así como lo pidas, el universo te lo va a entregar. Vas a tener una conexión maravillosa porque ya sabes quién eres interiormente, cuánto vales. Y que tú estás aquí en este plano porque eres importante y cumples un rol que necesitamos de ti para que todos podamos funcionar. ¿Me entiendes? O sea, estás en una nueva visión. Estás en una etapa mucho más evolucionada. Y debes agradecer también el pasado que has vivido porque eso te llevó a estar ahora donde estás. Y si todavía no te das cuenta, sé que muy pronto, porque te salieron muchas cartas maravillosas, yo diría todas, te salieron espectacular. Así es que muy pronto te vas a dar cuenta que no hay por qué quejarse. Aprovecha esa luz que tienes porque de verdad es tu momento, es tu tiempo y eso se puede prolongar. No tiene por qué tener un fin. El fin lo vas a poner tú. Para que esa energía tan maravillosa cambie o para que esa energía se termine, va a ser únicamente cuando llenes tu mente de pensamientos negativos o el ego entra y haga de las suyas. La primera carta del paro de Riverway tenemos el 4 de espadas. Efectivamente, estuviste en un momento muy complicado. Veo dolores de hueso, dolores corporales, una enfermedad breve en el tiempo o un malestar muscular muy fuerte o una gripe. Algo tuviste así como muy fuerte. Eso te llevó a estar estático, te llevó a descansar. Como que el médico te dijo en un momento, tienes que darte ese tiempo de descanso. Olvídate de hacer tantas cosas y olvídate de tantas preocupaciones. Bueno, no lo hiciste del todo. Descansaste, quizás le diste ese descanso al cuerpo, pero tu mente no. Entonces ahora estás en una etapa donde lograste ya salir. Siento que eso ya se terminó. Ahora está el 8 de copas y siento que o tú te fuiste de una... Tú mismo abandonaste ese dolor, dijiste no, esto no va conmigo, yo me preocupo de mí, me amo y voy a hacer cosas para satisfacerme a mí misma, a mí mismo. Entonces tú mismo fuiste alejándote de una situación que fue del 4 de espada, que era estar quieto, sin hacer nada, descansar. Hiciste caso al médico, pero también diste la pelea contigo mismo, dijiste no, vamos, que esto sí se puede, saliste adelante. El 8 de copas me muestra que o alguien se fue o tú fuiste quien se fue de esa situación dolorosa. Si alguien se fue, déjalo partir, déjalo ir, porque tiene que ir a algo que solamente él o ella deben hacer a solas. Si esa persona fue una relación de pareja que te abandonó, se fue de la casa de un día a otro, te dejó sin dar mayor explicación, deja. Deja, deja, porque si esa persona realmente se da cuenta que te ama, va a volver. Y si se da cuenta que encontró su propósito vital y que se va a enfocar en eso, obviamente se va a preocupar, esa va a ser su prioridad y cada uno va a rehacer su vida. Pero no retengas a alguien, por lo que veo en la carta, es un consejo, tú puedes hacer lo que desees. Lo que veo en la carta es que no debes retener a una persona porque él o la que se fue, fue por su propósito vital y no puede marcharse. O sea, no puede quedarse, debía partir. Era lo que estaba destinado para él o para ella. Luego tenemos el 2 de oro. El 2 de oro me muestra que estás queriendo, esta carta también la vamos a dejar el último que cayó acá. Estás tratando de hacer todo a la misma vez. Estás tratando de equilibrar un todo. Siento, Leo, que tus emociones también son importantes. No te olvides de ellas. Quizás estás más preocupado de trabajar, de las cosas materiales o algunos, Leo, están como muy enfocados en lo material. Pero no te olvides de lo emocional o de los sentimientos. Porque veo que tus sentimientos están por ahí, que sube y baja como una montaña rusa. Entonces, en ese sentido, Leo, siento que debes tratar de calmar siempre tus emociones. No te alteres fácilmente. Respira, cuenta hasta 20 o si tienes que contar hasta 50, cuenta hasta 100. Pero trata de que tus emociones no sean alteradas ni por ti ni por terceras personas. O por una situación que tú sabes que va a tener una solución, tómate el tiempo, relájate. Haz todo lo que tengas que hacer para solucionarlo. Pero no te frustres rápidamente o no lleves tus emociones a alterarse rápidamente. Porque eso no va a favorecer en nada. Y luego tenemos el 7 de oro. Definitivamente hay una cosecha que está lenta. Hay un dinero que todavía no lo han pagado. Hay un dinero que te dijeron, sí, te vamos a pagar ese bono, te vamos a pagar ese aumento. O si tú haces esto, vas a tener esta recompensa. Y no la han pagado. Espera tranquilo porque lo que viene es mucho más de lo que te habían prometido. Y eso tiene que ver con un pago en dinero. Vamos a ver tu carta de los ángeles de la abundancia. Vamos a ver qué mensaje te entregan los maestros. Y tenemos, wow, mira, lista de agradecimientos. Y el mensaje de tu ángel de abundancia dice, Enumerar las cosas buenas de tu vida y sentir gratitud por lo que ya tienes, te ayuda a centrarte en tu corazón, en lugar de obsesionarte con las preocupaciones. Pregunta, ¿por qué o por quién te sientes agradecido en este momento? Sigue centrándote en la gratitud y descubrirás la extraordinaria generosidad del universo. Ya te habíamos mencionado en el tarot de Ocho Zen. El universo está alineado contigo, así es que aprovecha este buen momento, Leo. Vamos a ver la energía que traes de heridas pasadas y está en tu presente. Guerras y batallas. Vamos a ver qué mensaje te entrega esta carta. Bien, dice, esta carta indica que en una vida pasada has sufrido una guerra o has muerto en una batalla. Tu subconsciente te revelará si eras un soldado, un oficial o un civil víctima de una batalla. Esa vida podría haber hecho que te hicieras pacifista o que desarrollaras cierta fobia a los conflictos, lo cual hace que no seas capaz de soportar cualquier signo de violencia o que alguien se dirija a ti en voz alta. Perdón. Perdón. Dice, la fobia a los conflictos impide que se profundicen las relaciones ya que una parte importante de la autenticidad consiste en compartir tus verdaderos sentimientos con los demás. Por otra parte, esa vida puede haber llenado tu corazón de ira y de deseos de venganza. En ese caso, tendrías problemas para controlar tu temperamento e incluso podrías caer en algún tipo de adicción en tu intento de alcanzar la paz. Si posees un espíritu guerrero natural, es importante que lo canalices de forma pacífica y constructiva. Por ejemplo, ejerciendo de activista a favor de un cambio social positivo o como abogado de los desvalidos. Bueno, amigos de Leo, esta ha sido tu lectura. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas, no tengo WhatsApp, tuve que sacar los comentarios, ya no podemos tener contacto, ya que había una persona que se estaba haciendo pasar por mí, dejando un número de teléfono totalmente falso, estafó, pidió dinero y hubo una persona del canal que le envió fotografías para, lamentablemente, para un amarre, que eso yo jamás lo he hecho y nunca lo haré. Entonces, por no poner atención al canal, lamentablemente cayó en manos de ese estafador. Así es que la única manera de protegerlos y de cuidarme también es desactivando los comentarios. No tengo ninguna red social, solamente me encuentras acá en las lecturas semanales. Nos vemos Leo, que tengas una bendita semana. Chau, chau.